Nos dirán qué decir, nos dirán también qué hacer Hablarán hoy por mí y mañana por ti tal vez Si alguien lo puede esquivar, ese tienes que ser tú Somos más de lo que quieren pensar Dos verdades que se cruzan al azar Aguantando ese viento que te empuja Mirarán y no nos puedan tocar Porque somos más Ya sabrán lo que hay que ver Siempre tienen una explicación Que intentarán convencer Dándote en algo la razón Si alguien lo puede esquivar, ese tienes que ser tú Somos más de lo que quieren pensar Dos verdades que se cruzan al azar Aguantando ese viento que te empuja Todos somos alguien lo puede esquivar Y no nos puedan tocar Porque somos más Somos más de lo que quieren pensar Dos verdades que se cruzan al azar Aguantando ese viento que te empuja Aguantando ese viento que te empuja Todos somos alguien lo puede esquivar Y no nos puedan tocar Porque somos más Nos dirán qué decir Nos dirán también qué hacer Hablarán hoy por mí Hablarán hoy por mí Y mañana por ti tal vez Si alguien lo puede esquivar Ese tienes que ser tú Somos más de lo que quieren pensar Somos más de lo que quieren pensar Dos verdades que se cruzan al azar Aguantando ese viento que te empuja Todos somos alguien lo puede esquivar Mirarán Y no nos puedan tocar Porque somos más Ya sabrán Lo que hay que ver Siempre tienen una explicación Que intentarán Reconvencer Dándote en algo la razón Si alguien lo puede esquivar Ese tienes que ser tú Somos más de lo que quieren pensar Dos verdades que se cruzan al azar Aguantando ese viento que te empuja Todos somos alguien lo puede esquivar Todos somos alguien lo puede esquivar Todos somos alguien lo puede esquivar Y no nos puedan tocar Y no nos puedan tocar Juntos que somos más Somos más, pero ¿qué quieren pensar? Las verdades que se cruzan al azar Aguantando ese viento que te empuja No mirarás y no nos podrá tocar Somos más